Fue una de las causas por las que no me casé cuando estaba comprometido y en el taller de parejas salió el tema del dinero y cuando empezamos a hablar del dinero y de la forma de administrarnos empezaron las tensiones mucho más fuertes, ya había tensiones. Que si me sacaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro, que si por qué no hablamos, si no hemos dicho nada es porque no hay nada que decir. De entrada, no es el caso donde está totalmente amañado y truqueado, pero eso no es el meollo del asunto. No hemos dicho nada porque no hay que decir nada, ¿por qué? Porque yo soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Obvio. Mientras yo tenga mi trabajo como lo hago, que creo que lo hago lo mejor posible para usted, ustedes me quieren por quien soy, no porque sí. Ahora, si me beso con mujeres, soy mujeriego. Si me beso según esto con hombres, pues soy gay. Al rato acaricio a mi perro, me van a decir que soy sofílico. Me tiene sin cuidado, público querido. Si el perro no me tira la mordida, soy capaz de desconocer. ¿Me explico? O sea... Marco Antonio Regil asiste al hospital a visitar a Daniel Bisoño para revelar esta verdad y descubre algo que lo deja totalmente sorprendido. Parece que las cosas se han complicado, no solamente para Daniel Bisoño, quien se encuentra en el hospital desde el fin de semana pasado, tratando de reponerse, sino que también, comentó Marco Antonio Regil, que tuvo que visitar a Daniel Bisoño para decir la verdad. Yo quiero que sepan que entre Daniel y yo existe una gran amistad. Nos llevamos muy bien y yo sé que los dos podemos estar juntos, confirmó Marco Antonio Regil. Pero lo inesperado sorprendió a Medio Mundo y a México al darse cuenta de lo que pasaba. Me siento tan mal al pensar que él se va a ir, comentó Marco Antonio Regil, quien confirma que tiene una relación con Daniel Bisoño y que los dos pudieran estar enfermos de lo mismo. Aquí te confirmamos en tu canal de Todo con Lili lo que sucedió ahora con Daniel Bisoño, pues ahora fue internado en emergencia en el hospital y Pati Chapoy lo confirmó en nuestro video anterior, donde te invito que vayas a verlo. No hay vuelta atrás, tengo que pedir perdón y tengo que regresar por él, comentó Marco Antonio Regil, quien ahora ya trabaja en Grupo Radio Fórmula todos los días a las 10 de la mañana en su nuevo programa. Y confirma Marco Antonio que se encuentra feliz y necesita trabajar para ayudar a los gastos a Daniel Bisoño. Esto es lo que quiero de mi vida, quiero estar cerca de las personas que amo. Y Daniel necesita mi apoyo y necesita sanar, comentó el presentador mexicano Marco Antonio Regil, quien también los fans están dudando del por qué bajó tanto de peso y por qué no ha comido bien. Pero también otros cibernautas comentaron que la enfermedad de Marco Antonio Regil no se debe a que es vegano, sino a otra enfermedad que pudo haber contraído de otra persona. Ahora comentan relaciones de Marco Antonio Regil y aquí te confirmamos qué fue lo que pasó. Sin embargo, escucha las palabras del presentador más talentoso en México y en Estados Unidos de programas de concursos, pues así dice que se encuentra enfermo y que tal vez pudiera recuperar de nuevo su vida, ahora que también se encuentra contagiado de la misma enfermedad de Daniel Bisoño y Pepillo Origel y Pedrito Zona. Quiero que sepan que para mí hacer esto es lo que nunca hice de niño, es lo que nunca tuve ni el tiempo, ni el dinero, ni un papá que me enseñara a hacer estas cosas. Así que nunca es tarde para hacer tus sueños realidad. Yo crecí en la ciudad, trabajé y trabajé y trabajé. Entonces para mí regalarme esto, venir aquí a la naturaleza, acampar, aprender, porque no sé hacer nada de campamento, estoy aprendiendo poco a poco, por lo menos ya sé encender el fuego. Y sentarme y leer un libro y disfrutar esto que no sé, ahorita veo.